El framework de lanzadores, launchers y los selectores, choosers, permite a las aplicaciones Windows Phone proporcionar funciones comunes, como hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de correo electrónico y tomar fotografías de los usuarios, entre otras muchas funciones. El modelo de la aplicación Windows Phone aísla cada aplicación en su propia área de trabajo tanto para la ejecución, incluyendo el aislamiento de memoria, y el almacenamiento de archivos. Las aplicaciones Windows Phone no son capaces de acceder directamente a las áreas de almacenamiento común de información, como la lista de contactos, o para invocar directamente otras aplicaciones como la de telefonía o de mensajería. Para admitir escenarios que requieren tareas comunes, tales como llamar por teléfono o enviar mensajes, Windows Phone proporciona un conjunto de APIs de selectores y lanzadores que permiten a las aplicaciones acceder de manera indirecta a estas útiles características del teléfono. Las APIs de selectores y lanzadores invocan distintas aplicaciones integradas que sustituyen a la aplicación en ejecución. El framework de los selectores y lanzadores proporciona al usuario final una experiencia uniforme al mismo tiempo que enmascara el cambio de aplicaciones que se produce en el fondo al pasar desde una aplicación hacia un selector o lanzador. Un punto importante de mencionar relacionado con el ciclo de vida de las aplicaciones es que la aplicación pierde su condición de primer plano cuando un lanzador o un selector se pone en marcha, por lo que ésta pasa a un estado desactivado.